Hola, yo soy Luca y en esta ocasión voy a hablar sobre las SS del volumen 3. Comencemos. Una pequeña aclaración. Las SS son historias cortas que salen junto con cada volumen. Están narradas en primera persona desde la perspectiva de diferentes personajes que no son el protagonista. Sirve más que nada para darle diferentes visiones y pensamientos a un mismo suceso. En este caso voy a hablar sobre las SS del volumen 3. Y aquello que se vio pero no se contó del todo en el anime. El volumen 3 tiene 3 SS. La de Sakura, la de Ichinose y por último la de Kushida. La SS de Sakura se titula Cosas que brotan. Que prácticamente habla sobre los sentimientos que ella empieza a sentir por un compañero de clase. La SS de Sakura ocurre cuando ella está con Ayano Kouji, en medio del bosque, una vez que ya había comenzado la prueba de la isla desierta. Es más, en el anime se muestran varias escenas de ese calibre. Sakura se siente diferente al usual, no es capaz de dejar de mirar a su compañero que iba varios pasos por delante. Los sentimientos amorosos de Sakura ya habían empezado a florecer. Ella piensa para sí misma que si estira su brazo, no puede tocar, pero aún así, él sería inalcanzable para ella. Demostrando así su sentimiento de inferioridad. Se ve inferior a él, algo normal en Sakura y su falta de confianza. De repente dejan de caminar y Ayano Kouji le dice que sería mejor descansar un poco. Sakura se siente avergonzada por su falta de fuerza física, pero también muy feliz de que el chico que le gusta sea tan considerado con ella. Recordemos que Sakura siente cosas por Ayano Kouji, desde que él ayudó con su acosador y le aconseja de la mejor manera en si testificar o no en el caso contra Sudou, que ella termina presentándose como testigo. Para una persona asocial, distante de todos, que alguien le presta atención es muy importante. Ella, en una parte del anime, le dice a Ayano Kouji, tú nunca me miras así. Refiriéndose a que él nunca buscó ayudarla para conseguir algo a cambio. No fue interesado y siempre fue sincero, algo que Ayano Kouji valora mucho en una persona, porque nadie antes se había preocupado por ella sin querer algo a cambio. Más que nada, su cuerpo. Mientras tanto, Ayano Kouji se da cuenta de que Sakura le cuenta sus problemas a él porque confía en él. Entonces hace la comparación que quizás no le cuenta sus problemas a Kushida por intuición. Un guiño sutil a que Kushida no es quien dice ser y que solo intenta ayudar a Sakura y a todos por su propio bien, lo que termina siendo cierto. Siguiendo con la SS, Ayano Kouji se sienta bajo un árbol, limpiando previamente el terreno. La tímida Sakura se pone nerviosa y no se anima a sentarse al lado hasta que él la llama y ella se acerca. Estando tan cerca, Sakura es capaz de sentir el olor a Ayano Kouji. Y ella dice para sí misma, Sakura Airi, este puede ser el momento más intenso de toda tu vida. Sí gente, así de tímida es Sakura. Y algunos que se atrevan a profanarla. Bueno, sigo. Sakura estando muy nerviosa decide ser sincera y decir lo que quería expresar. Y dice, al principio estaba triste de salir de viaje, porque alguien como yo, sin amigos, no podría ir. Pero ahora creo que fue bueno venir aquí. Después de todo, no tengo muchas oportunidades de hablar con Ayano Kouji-kun así. Mientras le dijo esas palabras, se preguntó, ¿por qué es eso? ¿Por qué pude hablarle así a Ayano Kouji? Esas fueron sus palabras sinceras, sus sentimientos en ese momento y sin falsedades. A lo que Ayano Kouji-kun le contesta sin mirar atrás. Estoy de acuerdo. Esa corta línea logró que el corazón de Sakura se sintiera cálido. Ella dice, oh, qué pena. Ayano Kouji-kun, mientras se da vuelta y la mira preocupado, pregunta, ¿qué pasa? En ese momento sucede la escena del anime, en la que ella dice que si tuviera una cámara digital, sería capaz de tomar la mejor foto. Aunque pensando para ella misma, lo que deseaba era tomarse unas fotos juntos. Una vez más, el autor señalando lo tímida que es Sakura. A Ayano Kouji le responde, pero no sería tan bueno si yo también fuera fotografiado. A lo que Sakura, siendo aún más sincera, le dice que la foto sería tan buena porque Ayano Kouji-kun estuviera en ella. Sintiéndose avergonzada, al darse cuenta de que se le escapó las palabras que estaba pensando, trata de arreglar y aclara que sí quería sacar una foto con él, porque no tenía un amigo con quien sacarse. Aunque haya dicho eso, desde lo profundo de su corazón, Sakura deseó tener más momentos como este con Kiyotaka. Y parece que sus deseos sinceros fueron escuchados, ya que en el volumen 6 estarían juntos en el mismo grupo de estudio. Esta SS solo es el comienzo de cómo los sentimientos amorosos de Sakura iban a crecer más y más y más. Esta es una SS amorosa, donde habla de los sentimientos de una chica que no se animaría a confesarle lo que siente a la persona que le gusta. Esto me recuerda a otra chica que se le confesaron y rechazó la confesión. Estoy hablando de Ichinose Honami y su S. La SS de Ichinose se titula El caso del examen de Ichinose Honami y básicamente trata de cómo una chica rechazada no se rinde por el amor que siente. Todo transcurre durante la prueba de la isla desierta, más precisamente en el segundo día, en el que la clase B siendo unida como siempre llevaban a cabo su labor para ganar este examen especial. Ichinose había terminado de hacer una hamaca ante una Chihiro sorprendida, que la elogia constantemente diciendo que no hay nada que no pueda ser su líder. Y se abalanza sobre el cuerpo de Ichinose, abrazándola. Honami la ve como una pequeña hermana menor. En ese momento recuerda cómo se le había confesado en el pasado. Una escena que se mostró en el anime, en la que, como recordarán, Ichinose le pide al prota que se haga pasar por su novio, pero él la rechaza y le pide que afronte la situación y le da una respuesta honesta. Honami tenía miedo de que su relación no siga siendo la misma y se vea afectada. Pero esas preocupaciones luego desaparecieron porque en el día siguiente ella la trató como de costumbre. Su conversación con Chihiro se basa prácticamente en cómo Ichinose no es tan buena en los deportes. Cómo le gustaría ser mejor y cómo Ichinose aprovecha cada momento para señalar cosas buenas a Ichinose. Básicamente le tira onda así, sutilmente. Ichinose se siente avergonzada de que le coqueteen. La conversación se interrumpe cuando escuchan gritos de sus compañeros de clases que jugaban en el agua. Ichinose se molesta y dice que los chicos actúan como niños, de forma inmadura. A lo que Ichinose piensa que la queja no era para tanto y que quizás Chihiro tiene un lado sensible o algún problema con los chicos. Algo en el pasado que la traumó. Esa pregunta da lugar a que se pueda explorar más de Chihiro en el siguiente volumen. No se sabe mucho de este personaje y espero que salga más en el segundo año. Siguiendo con su conversación, Chihiro le invita a ir a la playa luego de que termine el examen. A lo que Ichinose dice que sí, pero que sea con toda la clase. Chihiro quería ir a la playa con ella. Ichinose no teniendo experiencia en el amor no se da cuenta. Es más, ella le pregunta a Chihiro por qué la mira a los ojos y que sus mejillas estaban rojas. Chihiro le dice que le hubiera gustado ir a solas, ya que el mundo de una pareja romántica es mejor. En ese entonces Ichinose por fin se da cuenta de que a Chihiro ella le sigue gustando y no sabe qué hacer. Chihiro le dice que solo estaba bromeando, mientras se ríe simpáticamente. Entonces Ichinose parece volver a estar tranquila, ya que le empezó a angustiar que Chihiro siga sintiendo cosas por ella y esté sufriendo por el rechazo. Ahí, Chihiro da el golpe final diciendo que todavía quedaban dos años y medio y que en ese tiempo sería capaz de cambiar los sentimientos que tenía Ichinose por ella. Que tenía tiempo hasta la graduación. La SS de Ichinose termina así, con ella sorprendida de esas palabras. ¿Ustedes qué creen? ¿Ichinose no saldría con Chihiro? ¿Será la primera relación no heterosexual que nos muestren en la serie? ¿O Chihiro tendrá que conformarse con tocarse sola mientras mira un póster de Ichinose? Esas son preguntas que quizás en el segundo año tenga respuesta. La SS de Kuchida se titula El Momento Importante y más que nada trata sobre las impresiones que tiene y su determinación. La SS de Kuchida transcurre en el barco minutos antes de desembarcar en la isla desierta, en la que ocurrirían los acontecimientos del capítulo 9 al 12 del anime. Kuchida se encuentra perdida en sus pensamientos, preocupada por su situación actual, ya que Yonokouji había visto su lado más oscuro, aquel que tanto se esfuerza por esconder. Shinohara la llama para ir a cubierta, alegando que la idea fue de Kaorizawa, que dijo que había un bonito paisaje. Sin poder negarse, Kuchida acepta con su clásica y resplandeciente sonrisa. Cuando las chicas llegan, son recibidas por los tripulantes, que con una sonrisa los saludan y le abren las puertas para que puedan pasar. Reunidos para ver el paisaje, la mayoría de estudiantes ya estaban en la proa. El paisaje es impresionante, increíble, dice Kaorizawa. En ese momento, Kuchida piensa que si hasta una chica normalmente solo le importa su apariencia, no puede dejar de suspirar, entonces el paisaje parece ser realmente único. Esa es la impresión que tiene Kuchida sobre Kaorizawa. Al igual que Kei, la mayoría de sus compañeros de clases miraban el océano con los ojos iluminados. Al ver esto, a Kuchida no le queda otra más que fingir también estar emocionada, cuando realmente el océano a ella le ha dado igual. Pero claro, tiene que seguir jugando su falso papel de aquella chica buena, amistosa y llena de energía positiva. Ella no quería echar a perder el momento importante que estaban pasando. Actúa con naturalidad, actúa con naturalidad. Pronunció esas palabras en voz baja, como si estuviera convenciéndose a sí misma. Luego se dirigieron a una zona donde estaban los chicos de la clase D, y ahí ella ve a Genokouji. De repente se siente impaciente de su presencia. Su ansiedad crece. Cada vez que lo ve, empieza a recordar lo que sucedió aquella noche. Ella sabe que él vio su lado negativo. Su lado que ella tanto se esfuerza por esconder. Estas escenas se muestran en el anime, aunque obviamente desde la perspectiva del protagonista. Cushida le pregunta por Oriquita al protagonista. Él le responde que no sabe dónde está, pero quizás en su habitación. A Cushida le gusta escuchar eso. Es que es mejor para ella. Que Suzune no esté cerca. Que así podría disfrutar sus vacaciones. Volúmenes más adelante ya entenderíamos el porqué de esas palabras. Su SS acaba con un pequeño monólogo donde dice que quiere proteger su posición en su clase. Lo que hace pensar que quería continuar siendo vista como la compañera sincera. Donde todos podrían depositar su confianza. Que estaría dispuesta a hacer lo que sea necesario para lograrlo. La prueba del Paper Shuffle durante el volumen 6 contra Oriquita. Y cómo ayuda a Yamauchi contra Yenokouji en el volumen 10 para que sea expulsado. Serían pruebas de su determinación. Y cómo haría lo que esté en sus manos para eliminar a aquellos que pongan en peligro su fachada. Básicamente estas fueron las 3 SS del volumen 3. Donde se explican algunos acontecimientos desde 3 perspectivas diferentes. La verdad me parece muy interesante esto. Espero que el video le haya gustado. Si llegaste hasta el final dale like y compartí este video. Me ayudaría muchísimo. Próximamente un resumen del volumen 10. Gracias por mirar hasta el final. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!